La decisión del Tribunal Superior Electoral es el tema del momento. Para quienes no están familiarizados con cómo inició este proceso que ahora ha terminado en esta decisión, si pudieras narrarnos un poquito lo que ha acontecido. Bueno, yo con mucho gusto. Mira, en marzo del año pasado, el Tribunal Superior Electoral, frente a una instancia depositada por nosotros, impugnando las resoluciones, determinó que teníamos razón. ¿En qué consistía esa razón jurídica? Que las modificaciones estatutarias, que sea Miguel Vargas un dios en el partido, eran ilegales, y que él estaba obligado a ir a convención. ¿Por qué? Porque él fue electo el 14 de septiembre, y ponle electo entre comillas porque fue en medio de tiros, del 14, y tenía que concluir el 14 de septiembre del 18. Y utilizó un ARDIT para prevalecer. Esa sentencia fue en favor nuestra. Se envió al Tribunal Constitucional. Todo el mundo sabe que el Tribunal Constitucional actualmente está conformado producto de un acuerdo político en el que Miguel Vargas colocó tres personas ahí. Magistrado Gómez Berger, ya está retirado. Yo estaba Díaz Filpo y el presidente del Tribunal Constitucional. Y en una especie de fast track me devolvieron el proceso al Tribunal Superior Electoral. Y el Tribunal Superior Electoral lo que hizo fue ratificar esa decisión, que en aquella oportunidad yo gané 4 a 1. En primer lugar, esa es una sentencia que nació el año pasado, para ser específico en marzo 22 del 2018. ¿Qué caracterizaba esa sentencia? Que Miguel Vargas tenía que ir a una convención. Que en segundo lugar, las reformas estatutarias que él hizo eran ilegales. ¿Qué hicieron ellos? Recurrieron al Constitucional. Para ganar tiempo. ¿Cuáles eran las características de esa decisión? Que en materia del Tribunal Superior Electoral, sin importar el recurso pendiente o el ataque que le hagan una sentencia, este cumplimiento inmediato. Fueron al TC y en un fast track devolvieron en revisión al Tribunal Superior Electoral. ¿Por qué? Porque de conformidad con el artículo 214 de la Constitución, las decisiones del Tribunal Superior Electoral son inatacables. ¿Qué hicieron? Escribieron un argumento diciendo que en el proceso de decisión se conculcaron derechos fundamentales. Cuando envían al Tribunal Superior Electoral, lo que hace el TC es que ratifica. Aquella vez, yo gané 4 a 1. Esta vez gané 3 a 2. Viraron un voto. Todo el mundo sabe lo que implica en el arco jurídico que una magistrada firme en favor 11 meses y después se devuelva. Pero perfecto. Con los mismos argumentos. Sí. Perfecto. Ahora, esta decisión, sin lugar a dudas, condiciona un nuevo ambiente o una nueva ambientación de carácter jurídico. ¿Por qué? Porque en el fallo anterior no existía una ley de partidos ni un ordenamiento electoral nuevo. Y ahora, con esta decisión, los procesos de competencia interna en los partidos no lo organiza el partido. En la Junta Central Electoral, que de conformidad con el artículo 1618 de la ley 1519, tiene la facultad de establecer el auscultamiento, la fiscalización y el dictamen de todo el proceso. Es ahí donde comienza el problema. Y los niveles de agresividad, puestos de manifiesto por gente que no es del PRD, como el presidente del Senado, son el resultado de una visión muy manipuladora que ha existido en el PLD, que en aras de construir un modelo político hegemónico desde el Estado, subcionaron al partido reformista, fraccionaron al PRD. ¿Cómo lo hicieron? Dándole la administración de las siglas a un político sin posibilidades, con mucha capacidad de rentabilizar la administración de las siglas, pero no potenciando el partido. Hemos venido nosotros, le hemos dado en dos instancias y hay una reacción, una especie de catástrofe para los intereses y proyecciones del PLD. Por eso es la alalaca que se ha generado producto de la decisión. Tú sabes que esta es una sociedad macondiana. Es decir, coloquen en contexto que una instancia del Estado, que es el Poder Judicial, se expresa vía Tribunal Superior Electoral. Que el principio de la independencia de los poderes públicos está ahí. Y un presidente del Senado, que a su vez es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y secretario general del Partido de Poder, reacciona pateando normas, procedimientos, pero utilizando la condición de jefe del Senado con una arrogancia propia de la personalidad de Reinaldo. Reinaldo tiene muchos años siendo presidente del Senado y parece que ya no estudia el derecho. Y no tiene la formación jurídica del siglo XXI. Dice, a los tres jueces que fallaron en favor de Guido, hay que interpelarlos. Mira Reinaldo, a los jueces no se interpela. Se somete a juicio político, eso en primer lugar. Y es penoso que un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura no domine la técnica jurídica. En segundo orden, Reinaldo, cualquier decisión de carácter judicial tiene que ser atacada judicialmente. No iniciar una fase de juicio político contra las personas porque ninguno, en el ejercicio de sus funciones, cuando dicta una sentencia, comete un delito. Pero lo más importante y revelador. ¿No te llama la atención que un presidente del Senado, secretario general del Partido de Poder, reaccione frente a una decisión que en principio no tiene nada que ver con él? Claro, eso es revelador de una alianza política y de un deseo de mantener al PRD caricaturizado. Afortunadamente, dice Ecclesiates, que nadie está oculto bajo el sol. Lo que era un rumor se ha evidenciado con una actitud desproporcionada. Y yo quiero consignar lo siguiente. Es una manifestación muy clara de cómo el discurso institucional en este país tiene una doble moral. Es profundamente hipócrita. Frente a las cámaras dicen, queremos en la independencia de los poderes públicos y en la práctica viven manipulando. Quien le gustaba a Reynaldo era el Tribunal Superior Electoral anterior, que no lo da sal. Ese nunca él habló ni de interpelación incorrectamente, que debe ser juicio político. Reynaldo tiene que leer mal los textos jurídicos. Y sobre todas las cosas cree que puede, en nombre de la condición del miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, manipular a todo el mundo. Y es verdad que hay gente que se ha doblado y que ellos lo han doblado. Pero todo el mundo en este país no está dispuesto a que lo doble. Y aparecieron tres jueces que mantuvieron de manera coherente su postura. Hay quienes sugieren que este pleito, por decirlo de alguna manera, no es un pleito entre la facción de Miguel Vargas Maldonado y la facción de Guido Gómez Mazara en el PRD, sino un pleito entre Danilo y Lionel. Mira, lo hacen con una intención alevosa. Mira, ¿por qué? Porque quieren colocar la postura nuestra, que es de reconstruir el partido, de volverle razón de ser a 80 años de historia, en la lógica de una confrontación del partido del poder. ¿Por qué lo hacen? Porque en la medida que asusan una relación falsa entre el sector de Leonel Fernández y nosotros, crean el ambiente para que los jurídicos no prevalezcan, sino la política. Y ponen al sector de Danilo a accionar en contra de nosotros. Pero voy a hacer una lectura elemental. Mira qué buena relación tengo yo con Lionel Fernández. Mira qué buena. Los dos jueces que votaron en mi contra tienen más colindancias con el PLD que conmigo. Por ejemplo, Madera Arias fue ayudante de procurador los años de que Leonel fue presidente de la República. He comprado de Radamés Jiménez. ¿Dónde tengo yo vínculo con eso? La magistrada, perdón, que votó en favor de nosotros y cambió el voto, era funcionaria de la Junta Central Electoral en época de Roberto Rosario Márquez. ¿Con quién está Roberto? ¿Con Leonel? Entonces, ¿tiene que ver conmigo o no? Es una manipulación. Además, las sentencias anteriores del otro tribunal, que era un lodazal, yo le quiero recordar a la gente que Mariano Rodríguez se juramentó con Leonel Fernández, que Mavé Félix es de Leonel Fernández y que Hernández Peguero es de Leonel Fernández. O sea, mira qué manipulación de la asociación. Los que falla siempre en contra de mí son de Leonel, pero yo tengo una relación con Leonel. No, yo tengo una relación de decencia y de amistad con él. Tengo como dos años que ni lo veo. Y hablamos de libros, de literatura, porque tengo que reconocer que tiene dotes, que tiene fascinación por esos temas. Lamentablemente yo no tengo un presidente de mi partido, ya cesando en funciones, que le guste leer. Miguel lo único que sabe es de ser cuarto. Entonces yo no puedo entablar una conversación sobre temas fundamentales. Hay algo que quizás no cuadra de esas acusaciones o suposiciones. Reinaldo, por ejemplo, Reinaldo Pared Pérez manifiesta una inconformidad con esa decisión del Tribunal Superior Electoral, pero es un Tribunal Superior Electoral que ha sido designado, sobre todo los miembros que votaron a favor suyo, por un Consejo Nacional de la Magistratura que le integra. Entonces, cuando se habla de que ha sido un tema de presiones políticas del PLD dentro de los bandos que tienen que ver con este tema que ahora decide el Tribunal Superior Electoral, parecería como que ciertas fichas no concuerdan en la repartición de equipos, por decirlo de alguna manera. No, porque técnicamente ese Tribunal Superior Electoral tenía dos elementos fastidiosos en el ambiente. Cuando se elige, está en su punto más alto de la marcha verde y la presión ciudadana respecto a la necesidad de transparentar los procesos de elección. Pero en ese mismo orden, el precedente del Tribunal Superior Electoral anterior es una cosa horripilante. Yo lo quiero dar como dato. En el proceso anterior, en el Tribunal Superior Electoral administrado por Mariano Rodríguez, en medio de una litigación, Marino Mendoza Rodríguez, miembro del Tribunal Superior Electoral, un hombre vinculado a Miguel Vargas, que fue diputado y que surgió producto del Acuerdo de las Corbatas Azules, fue a mi casa a contactarme para ser mediador del proceso. Yo le dije, usted es juez, usted no puede estar en mi casa. Esa era la visión que tenía ese sector del PLD sobre el modelo de alta corte. Y frente a ese acontecimiento, Reinaldo Párez se siente muy cómodo. Pregunta dónde está Mariano Mendoza ahora mismo. ¿En qué nómina pública aparece? ¿En cuál? La del celado. ¿Tú entiendes? ¿Dónde está John Guiliani, embajador en Israel? ¿Tú te das cuenta? Es la noción de hacer una caricatura del esfuerzo institucional para después que ellos actúan como mensajeros de oficio de los intereses del PLD. Y eso le hace daño, no a los partidos, al sistema institucional de la República Dominicana. La gente cree que es una confrontación propia de dos sectores dentro del PLD. No, es el modelo institucional que el país necesita para el siglo XXI. Porque eso nos ha dañado como sociedad. Porque genera la sensación de que todo es una combinación truculenta, unas relaciones subterráneas. Y eso le hace daño al país, de verdad. El PRD ha anunciado que no celebrará primarias abiertas, que se decantará por convenciones, por encuestas. ¿Qué opinión te merece que esa sea la única opción descartada por el PRD? Bueno, técnicamente es una propuesta. No se ha oficializado porque nosotros la recurrimos frente a la Junta Central Electoral. Todo esto es un esquema que hay que explicarle a la gente. Mira, en el PRD del año 1981, los procesos de elección interna es mediante el voto abierto. El primer partido que en la República Dominicana inició esa etapa fue el PRD. Resulta contraproducente que en el marco del siglo XXI, donde la sociedad quiere apertura, transparencia, es extraño que ese partido le dé marcha atrás al sistema de elección. ¿Por qué eso pasa? Porque usted no puede ser el político más impopular de la sociedad y ganar una convención. Y frente a eso, un acto de chulería con Danilo Medina, el sector de Miguel Vargas fue a la Junta Central Electoral y depositó cuatro cartas diciendo que estaba en favor de las primarias abiertas y simultáneas. ¿Cuál es el problema? Que si para elegir el candidato presidencial vamos a una primaria abiertas y simultáneas, el PRD no puede ayudar a Miguel, porque es el mismo día de la convención. Y él le da marcha atrás, escribiendo como argumento que hay que gastar 120 millones de pesos. Bueno, pero ese dinero no es usted, ese dinero es de la Junta. Y en el PRD históricamente, cuando no hay recursos, se busca un crédito en un banco y se va descontando de los fondos del partido. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la siguiente. Que Miguel Vargas Maldonado no puede someterse al escrutinio de la base del partido. La Junta Central Electoral tiene cuatrocientos y tantos mil dominicanos registrados en el padrón del PRD. Y en un escenario de cuatrocientas mil personas que puedan votar, él no tiene posibilidad de ganarnos. La última convención, el país fue testigo que tiros, falsificación de actas, y aquel Tribunal Superior Electoral le validó eso, porque aquel Tribunal Superior Electoral priorizaba el interés puramente politiquero. Yo lo voy a dar como información aquí. Al actual presidente del Tribunal Superior Electoral, magistrado Román Jaques, entre el viernes antes de la decisión y el lunes que se decidió, le quitaron su escolta, él se trasladaba por las calles, hay una escolta militar que le corresponde en su condición de presidente del Tribunal Superior Electoral, lo detuvieron a la derecha en una avenida importante del país, le dijeron a sus oficiales que salieran, y lo dejaron entre el viernes y el lunes, presionándolo. Para que revirtieran una decisión. La decisión estaba hecha una semana antes, y comenzaron a manipularlo. Para que la gente tome conciencia de que en este país, el desafío de construir un modelo institucional diferente es de todo, no tiene que ver con partido, con orientación religiosa. Es que la gente quiere que cuando va a la justicia, le traten igualdad de condiciones, no porque usted tenga una conexión política o un amiguito en el poder. Eso no puede ser así. Han salido a esclarecer ese tema de los escoltas, y han dicho que realmente era un cambio de turno, que correspondía con los escoltas. ¿Por tres días? Se quedó tres días sin escoltas. Ajá. ¿Y qué coincidencia más extraña, eh? Los tres días antes de la decisión. ¿De la? Decisión. Tres días antes de la decisión. Por favor, que no subestime la inteligencia de la gente. Reproduce la campañita. ¿Y cómo se entera, Guido Gómez, de eso? Nada está oculto bajo el sol. Esclesiastes. La gente está equivocada en este país. Mira, yo vengo de un hogar de tradición democrática, que mucha gente ha coincidido o ha discrepado con mis padres, pero tuvo una relación primaria. Y en el trayecto de la vida, esos lazos se van reproduciendo. Entonces uno tiene muchos amigos, gente que fue amiga de su padre o de su madre. Por ejemplo, cuando decidieron sobre mandar revisión al Tribunal Superior Electoral, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, entró al despacho de una jueza del Tribunal e hizo un comentario que había que derrotarme en el proceso. ¿Tú sabes en qué condiciones enviaron lo mío al Tribunal Superior Electoral? Me hicieron una mayoría muy reducida, insignificante. Hay 13 jueces. ¿Qué hicieron los jueces del Tribunal Constitucional? Cuatro votaron en contra. Y yo había solicitado la inhibición de tres. Díaz Filpo, Milton Ray Guevara y Víctor Gómez. Te lo doy como información. La esposa de Milton Ray Guevara, que opina en los procesos míos, es la asesora jurídica de la Cancillería. O sea, cuando yo... De Miguel Vargas. Sí, cuando ellos conocen el proceso mío, Milton está en parte de un proceso en que su esposa es inferior jerárquica del fallo que él va a admitir. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Y le solicité la inhibición públicamente. No, no, él votó. Tú sabes, porque ellos necesitaban votos. Como yo, había cuatro votos en contra y tres inhibiciones, cuatro y tres hacían siete, y yo no me podía garantizar enviarme al Tribunal Superior Electoral de nuevo. Hicieron una manipulación política, porque eso es lo que prevalece en la mentalidad de ellos, que los políticos se impongan sobre el derecho. Y cuando le ganamos el proceso, pasa eso. Te digo que Milton Rey Guevara entró al despacho de esa magistrada, le hizo un comentario, y se le olvidó que esa magistrada es hermana de un viejo militante del MPD. Partió mi papá. Y sin lugar a dudas me lo dijo. Me lo dijo. Te voy a dar un dato del Tribunal Constitucional. Ellos están diciendo que van a mandar al Constitucional, que lo manden. O sea, lo que hice yo, Carlos. El 30 de diciembre del año pasado, yo le mandé una carta al Tribunal Constitucional, reiterando que en los casos de nosotros, ni Milton Rey Guevara ni Díaz-Filpo pueden participar, pues ya Víctor no está, Gómez Rodríguez. Solicitándole formalmente que hay un nuevo juez que no puede participar en mis deliberaciones, José Alejandro Ayuso, hermano mío, eso lo sabe todo el mundo en este país. Ese es mi hermano. Porque si he sido duro con Milton y Díaz-Filpo por sus lazos con Miguel Vargas, también tengo que ser honesto con el caso de José Alejandro, que es como un hermano mío, que no me participa en mis procesos. ¿Por qué ellos quieren el Tribunal Constitucional? Y usan Eduardo Jorge Prats. Porque en este país hay que sacar toda esa pus de combinaciones. Eduardo Jorge tiene un contrato en el Tribunal Constitucional. Contratado en el Tribunal Constitucional. Y yo le he sacado el documento y he dicho que es un problema ético que Milton Rey Guevara haya contratado a Eduardo en el Tribunal Constitucional y Eduardo sea la persona que litiga en el Tribunal en favor, del interés de Miguel Vargas. Porque todos esos elementos hay que enseñárselo a la sociedad para que entienda este tinglado. ¿Contrato vigente? Sí, sí. Eso solo pasa en este país. Yo lo he enseñado, el documento. Y, oh, qué coincidencia de la vida. ¿Cuál es el abogado de Miguel en el Constitucional? Eduardo Jorge Prats. Y aquí hay que luchar sistemáticamente con responsabilidad sin ofender a nadie. Pero con energía para desmontar este nivel de complicidad que hay en la República Dominicana. Cueste lo que cueste. O sea, yo no tengo ningún tipo de problema. Aquí la gente se muere una vez. Aquí el miedo terminó en el borde de un carro el 30 de mayo de 1961. Yo ando solo. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Tengo el mismo teléfono y la misma esposa. Me pueden grabar cualquier cosa. Yo no tengo inconveniente de ninguna naturaleza. A mí no me van a chantejar. Y le da la impresión de que todavía le graban las llamadas. Pero poco me importa. Pero le da la impresión de que sí. Pero claro. Claro que sí. Pero no me importa. Yo tengo el mismo teléfono. Lo puedo dar. Yo tengo el 829-944-9575. Me pueden llamar. Me pueden grabar. No tengo problema. Tengo dos hijas. Mi hija mayor murió. Tengo la misma esposa de siempre. No tengo hijos fuera de relación matrimonial. Me pueden grabar lo que sea. Mis responsabilidades son públicas. No hay inconveniente. Aquí no hay que seguir dejándose chantajear. Aquí hay que perderle miedo al miedo. Hablando de familia. Se le cuestionó hace unos años cuando murió Joaquín Balaguer. Que le hiciera la guardia de honor al féretro. Después de que durante su régimen se haya asesinado a su papá. ¿Cuál ha sido la respuesta de Guido? Vamos a hacer historia y justicia. Mi padre murió en el periodo de Balaguer. Y fue un adversario político de Balaguer. Pero mi padre lo mataron en Bruselas. En Bélgica. Es decir, fuera de la jurisdicción dominicana. Y fue una operación consentida y aplaudida por su enemigo de ese momento. Que era el régimen balaguerista. Pero fue una operación de la CIA. Vamos a ser honestos. En primer lugar. En segundo lugar. Guido Gómez Mazara no le rindió tributos al féretro del doctor Balaguer. Yo nunca voté por Balaguer. Nunca he trabajado por Balaguer. Yo era un crítico de Balaguer. ¿Cuál es el problema? Que la condición de expresidente de la república obliga a un ritual de llegar al palacio presidencial. Y yo era consultor jurídico y leía el decreto porque el decreto se lee como se lee el decreto cuando pasó con Juan Bosch. Juan Bosch. Y lo doy como dato histórico también. Vino en el año 1970 a República Dominicana. Y cuando llegó le dijo a Peña. Peña vengo a quitarle las garrapatas al buey blanco. Que era una crítica a una relación que tenía Peña Gómez y el MPD. Y yo por eso voy a dejar de reconocer virtudes intelectuales de Juan Bosch. No. Y reconozco en el doctor Joaquín Balaguer. Ha sido la figura que desde el punto de vista conservador. Ha articulado con mayor efectividad esas fuerzas. ¿Qué tiene que ver eso con rendirle tributo a Balaguer? No. Además, desde el punto de vista humano habla muy bien de mí. Que personas que hayan sido adversarios políticos de mi familia. Yo no tenga un tema personal contra ellos. La política no es personal. Yo quiero decir una cosa. La gente me ve en esta confrontación con el compañero Vargas Maldonado. Pero yo siempre hablo con los hijos de Miguel. Siempre. Nunca hablamos de política. Porque la política no es personal. La generación de nuestros padres. Porque era una época de mucha dureza. No entendía que los conflictos políticos hay que dejar en la jurisdicción de la política. No. Ellos saltaban de la política a lo personal. Y si algo tenemos que asimilar con inteligencia es no llevar eso al terreno. ¿Pero qué tengo yo que ver con Balaguer? ¿Qué tengo yo que ver con Balaguer? ¿Cuándo fue que él rendí tributo? Eso es mentira. Esas son de las tantas leyendas urbanas que se generan a la gente joven. Que con mi origen, mi tradición, tuvo una oportunidad de participar en un gobierno. Y hubo un sinnúmero de reacciones. Dijeron de todo. Que yo tenía un hotel en Cuba. ¿Cuándo yo tenía un hotel en Cuba? Pero había dos periodistas hoy reconocidas bocinas que lo hacían todos los días diciendo que yo tenía un hotel en Cuba. Carolina, yo vivía en la misma casa hace 27 años. Y si tuviera un papelito mío, me lo hubiesen sacado hace rato. De cualquier naturaleza que va desde mi vida privada, sentimental, familiar, hasta el desarrollo patrimonial. Por cierto, ahora hay gente que quizás producto de este proceso ha empezado a preguntar públicamente. ¿De qué vive Guido Gómez? Ay, yo te la... Mira, esta pregunta yo te la pago. Esta sí. Mira, te la pago. ¿Tú eres abogada? Sí. El precedente fundamental en materia de competencia en la República Dominicana. ¿Qué tiene que ver con solicitarle pago a una empresa cervecera? No tengo que dar el nombre por razones obvias en este país, por decencia. Lo establecí yo. Precedente en materia de pro competencia. A una empresa que le metieron millones de dólares en la costilla. Vayan a pro competencia y pregunten cuáles fueron los dos abogados que litigaron en esa dirección. Uno, primer lugar. Segundo lugar. Vayan al Tribunal Superior Administrativo. Mi buen amigo Rafael, que ya está en la Suprema Corte de Justicia. Pregunten cuántos procesos yo tengo en esa demarcación. Tres. Yo pienso que es importante. Aunque no es un elemento que genera recursos económicos, yo por más de 15 años he impartido docencia en la República Dominicana. Claro, lo hago como un ejercicio puramente intelectual. No me genera dividendos. Pero pregunten en este país, ¿quién por espacio de más de 20 años fue una funcionaria del sector telefónico en la República Dominicana y tenemos una compañía que se llama SNV Consulting que se dedica al tema de la consultoría legal en materia de telecomunicaciones? Nunca he litigado en Indotel. ¿Tú sabes por qué? Porque mi hermano está en Indotel. Esa es la diferencia. Entonces, yo no tengo ni Villa en la Romana porque no me interesa. No me interesa. Ni tengo apartamento fuera de la República Dominicana porque no me interesa. Ahora, yo vivo correctamente de mi ejercicio profesional y genero unos ingresos, debo decir, adicionales. Entonces, yo tengo un programa de televisión diario en los últimos 15 años. 15 años con un patrocinio productivo a los ojos de todo el mundo porque es evidente. Ahora tengo un tema que tiene que ver con dos autorizaciones, dos proyectos turísticos en Punta Cana. Yo tengo un primo, que todo el mundo sabe quién es perfectamente, que se desarrolla en el sector turístico y yo le hago todos los procedimientos que tienen que ver con esa materia. De eso vivo. Y litigo en los tribunales sin ningún tipo de inconveniente. Pregunta cuántos recursos tengo yo respecto al tema de la adquisición general de impuestos. Yo soy público, lo mío. Público. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Ahí está mi actividad productiva y la de mi mujer. Y lo refiero. Vayan a SNW Consulting para que verifiquen nuestros ingresos mensuales. Ahí está. ¿Qué edad tenía Guido cuando muere su padre? Ah, me lo mata. Tres para cuatro. Tres para cuatro. ¿Tiene recuerdos? Muy distantes. Sí. Yo recuerdo que mi mamá cogía mucho carro público porque mi mamá lo escondían en el San Yosama en casa de mi tía. Cambiamos carro público. ¿Por qué tú sabes cuál es el problema, Carolina? Que en este país hay gente que cuando nacen le inscriben el presupuesto nacional y no permite que lo que nosotros, cuando nacimos, nos registramos en la Oficialidad del Estado Civil, avancemos. Y siempre hay una impugnación. El más enconado de mis contrarios reconoce que yo tengo algún tipo de formación, ¿no? Algún tipo de preparación. Como no pueden impugnarme por esa vía, porque no pueden decir que yo pienso con faltas ortográficas, van a recursos de carácter privado. Me imputan cosas que no son. Que no son. Y hacen reacciones instintivas sobre el patrimonio. Pero vayan a mi casa. Vivo en la misma casa hace 27 años. Hay una pregunta que debo confesarte. Toda. Que tengo temor de plantearte. Tú no. Tú no tienes temor. No me tengas que plantearme. Te lo digo porque sé que es una pregunta difícil de, quizás incómoda o dolorosa de responder. Pero mencionaste que tienes 25 años viviendo en la misma casa. ¿Es difícil vivir en la casa en la que se criaba el niño que perdiste? Tú sabes que nadie está preparado para la muerte de su hijo. Nadie. Y mi esposa, en un acto de reiteración del cariño que siempre le tenemos a nuestro hijo, ha mantenido la habitación con las características cuando el niño estaba. Y aunque Dios también te da la oportunidad. Nosotros tuvimos otra niña después, Isabela. Pero nunca el hijo que se va lo sustituye el que llega. Y te confieso que yo hago mucho esfuerzo por no entrar a la habitación. Porque eso, cuando lo hago por la mañana, me tumba. No obstante, la cara, si se puede llamar de satisfacción, que no ha dado todo el dolor, que es un dolor que no se cura nunca, es el hecho de que nosotros como familia, como lazo, como vínculo, como relación, hemos mejorado sustancialmente porque a nosotros no ha unificado el dolor. Nosotros venimos de una tradición donde el dolor nos hace más fuerte. O sea, yo que soy padre, hace ya un tiempo, yo perdí a mi padre siendo muy niño. Y yo veía que en medio de ese dolor, nuestra familia se unificaba. Mi mamá, que es mamá, papá. Y ponte a pensar de un niño que a los tres años, para cuatro, pierde a su padre. Su mamá se queda viuda, pero su mamá está presa en la victoria. Y que cuando los niños regresaban del colegio a su casa, encontraban a su padre y su madre, pero yo encontraba a Moncho Enrique, un criminal que era jefe de servicios secretos, en mi casa llanándola. Eso es doloroso. A mucha gente lo derrumba, pero quizás por mi personalidad me hace mucho más fuerte. O sea, el dolor a mí, en muchos tramos de mi vida, me ha hecho una persona mucho más fuerte. No me agrada el dolor, ni la pérdida de mi padre, de mi hijo, pero eso me va construyendo una coraza especial. Yo disfruto, de verdad, con esos argumentos rastreros que usan en mi contra. Yo lo que lo hago es que lo enfrento. Claro. Yo al rin subo a lo de mi nivel, porque hay otros que no. Yo soy de distinguir entre el dueño del ciclo y los payasos. Pero no, a mí el dolor ha contribuido a yo ser una persona mucho más fuerte. Yo he querido creer que ser hijos e hijas de la resistencia, por decirlo de alguna manera, nos ha dado herramientas en las diferentes áreas. Y lo digo incluso por personas a las que de lejos veo y las reconozco como hijas de una resistencia que quizás ya no está, pero que son formas de reaccionar ante las dificultades de la vida que uno aprende, aunque no haya vivido el tiempo, porque al final los crían los viejos de uno. ¿Tiene eso que ver con la empecinada lucha que lleva Guido Gómez en el PRD? Porque la gente también se pregunta, Guido, ¿a qué aspira Guido Gómez Mazara? ¿A qué aspira? ¿A la presidencia? ¿Al Senado? No, vamos por el pacto. Mira, los partidos políticos en el contexto histórico de la República Dominicana son espacios de contribución a la lucha social, económica y política. Yo vengo de una tradición de un partido que está profundamente vinculado con la raíz democrática de la sociedad. Y a mí quien me amparó fue José Francisco Piña Gómez. Y yo me he dicho a mí mismo que voy a hacer todo el esfuerzo para reconstruir la credibilidad de un partido digno de mejor suerte. Ahora, mi origen familiar contribuye a que la persistencia mucha gente la pueda asumir como un acto de obstinación. Y no es así. Yo siempre he creído que el vehículo que conduce a la consecución de metas importantes en la vida necesita de un combustible, se llama persistencia. En todas las actividades humanas, en la comunicación, en la política, en el deporte. Entonces, ¿qué pasa? Que el proceso de degradación de la práctica política en el país atraviesa por una fase previa donde las luchas ideológicas no son importantes, donde la formación política no es importante y los antivalores que prevalecen en la fuerza del dinero y la complicidad. Y yo he decidido como opción personal no aceptar eso como regla. Y sobre esa base, trabajo. ¿Qué yo aspiro? Pura y sencillamente hacer un instrumento vital en esta etapa de reconstrucción de la credibilidad del partido. A la resistencia por la resistencia. No, yo apuesto a la resistencia para la reconstrucción de un modelo partidario. Mi querida amiga, ¿en qué país del mundo el presidente de un partido hace negocio con el gobierno? Y además la gente lo sabe. Lo que pasa es que hay mucha complicidad. Miguel Vargas le vendió el edificio de aduana al gobierno en mil millones de pesos. Miguel Vargas tiene un préstamo en el banco, reserva que el banco del Estado en 15 millones de dólares en medio de una campaña electoral. Miguel Vargas tiene por 25 años el Teatro Agua y Luz. ¿A qué fin es ese préstamo? ¿En el medio de una campaña en la que iba contra el PLD? Pero no hay que ir a Harvard University para darse cuenta de lo que es. Pero óyete, el almacén fiscal de Almadeca duró 10 años cobrando 20 millones de pesos en la dirección general de aduana de Miguel Vargas. El edificio de la UERS está alquilado en 52 mil dólares mensuales del sector eléctrico a Miguel Vargas. Es decir, es que una persona que prioriza la política disminuye la capacidad de actuación de los partidos. Hablo en plural. Y la política es para los políticos. Los empresarios que hagan negocios. Pero en la medida que ese instrumento vital de la vida democrática del PRD se colocó en manos que están cerca de los negocios y los de la política, el partido se diluyó. ¿Qué hace el PRM? ¿O qué hace un PRMista? Un PRMista es un PRDista incómodo porque Miguel está en la presidencia del partido. Lo desplazamos automáticamente y hay una reunificación de la familia. ¿Y qué apuesta el gobierno? A mantener dividida esa fuerza. Y sobre esa base articula una red de bocinas en todos los medios de comunicación. Vagas. Con el interés de reiterar la idea de que Miguel tiene que administrar la sigla del partido sin ningún tipo de legitimidad. Que vaya a la sociedad. La última encuesta Gallo estableció que Miguel tenía 1.8% de simpatía en la sociedad. Por eso no quiere ir a convención. Por eso Reinaldo lo ayuda. Y por eso el PRD le da oxígeno. Y contra eso yo voy a luchar. De verdad. Voy a luchar. ¿Y un cargo público, Guido Gómez? Tú sabes que yo desempeñé un cargo público que ni lo esperaba. Yo fui consultor jurídico de la presidencia porque mi puerto me llamó. Yo tenía mayor interés de irme de embajador en Washington. Yo estudié en Estados Unidos. ¿Se rumoró? Sí. Yo iba a ser embajador. ¿Se le prometió? Yo iba a ser embajador. Esa es la verdad. Lo que pasa es que por esas cosas de la vida, y ahí reconecto con Balaguer. En el momento que nosotros ganamos las elecciones en el 2000, se había publicado un libro que se llama El olor del olvido sobre la muerte de mi papá. Y cuando ganamos las elecciones, Atuey, Dios lo tenga en gloria, e Hipólito, me llevan donde Balaguer. Yo nunca había visto Balaguer en mi vida. Y cuando le dicen, él es fulano de tal, Atuey, que tenía una inteligencia muy rápida, dijo, no, no, él es Guido Gómez Mazara, hijo de... Y ahí Balaguer dice, ay, pero miren qué bueno, porque Perello, Ramón Lorenzo, que era que le leía, me acaba de leer el libro de su papá. Yo no maté a su papá. Yo me lo quedé callado. Y ahí es que Hipólito me dice, no, él va a ser consultor jurídico de la presidencia. Y me dijo, cállate. Me hizo por seña, ¿no? Eso. Y después me dijo en el carro, mira, Balaguer, parece que le perturba que sea fulano de tal. Un abogado, excelente, brillante, que fue presidente de mi partido, que fue consultor jurídico anteriormente. Hablo del doctor Esquerra, Guerrero, un hombre bueno. Entonces, me colocaron a mí ahí, pero yo me iba afuera. ¿Por qué le mortificaba a Balaguer que fuese el doctor Esquerra? Porque Balaguer sentía que Esquerra era muy agresivo contra él. Pero yo coincido en todas las posturas de Esquerra respecto de Balaguer, ¿eh? Esquerra tiene su estilo y yo el mío. Pero sí coincido con eso. Luego de haber vivido en Estados Unidos, de haber residido allí, luego de haber sido casi el embajador en Washington, se te retira la visa. Ok. También te voy a agregar ese tema. Yo estudié en Estados Unidos. Yo fui a un programa, mi formación inicial de idiomática, de un programa que se llama Tisha College de Columbia University, y fui a un programa que se llama The New School for Social Research. Estudié Political Science. Bueno, Eduardo estudió en ese programa. ¿Estuve? ¿El mismo año? No, no, Eduardo era mayor que yo. No, pero los... No, en tiempos diferentes, pero el mismo programa. Él fue a The New School también. Yo llego a República Dominicana. Esa es una historia que la han deformado. Yo tenía residencia norteamericana porque yo estoy casado con una ciudad norteamericana. Mis hijos nacieron en Estados Unidos. No porque lo quise, sino que nacieron allá. Llego aquí y entrando una vez a Puerto Rico, un oficial puertorriqueño hizo una insinuación un poco perversa respecto de la relación de los dominicanos casados con extranjeros. Yo dije, mira, yo no voy a fuñir más con estos boricuas, mi esposo boricuas. Y fui a la embajada americana y entregué, entregué mi visado. Nadie se lo pidió. No, no, yo entregué la residencia por un visado. Entregué. ¿Qué pasa? En el año 2002, para ser más preciso, aquí se presenta un tema de solicitud de tradición de tres personas, no por narcotráfico ni nada que se parezca, era por lavado de activos. Tres personas están muertas. Pero lo puedo decir. Tito Hernández, dueño de las Islas Ibaeñas, y Edmond Elias. La verdad. Se solicitó la extradición de ellos. ¿Falta una? Y la otra persona está viva. No quiero mencionarla. Ok. Por razones de decencia, tiene familia, ¿no? Pero todo el mundo sabe a qué yo me refiero. ¿Qué pasó? Que tanto la administración del presidente Balaguer, como la consultoría jurídica de Abel Rodríguez de Lorbe, las rechazaron. Cuando rechazan eso, vuelven y solicitan, y yo le opino favorablemente, a reiterar la conducta y el comportamiento de ambos consultores jurídicos en otros gobiernos. Y llega el embajador norteamericano y tenemos una discusión durísima en el despacho del presidente. ¿Sobre? Sobre ese tema. Porque él dijo, ustedes están protegiendo prácticas de narcotráfico. Yo le dije, usted es tan estúpido. Se lo dije así mismo. Testigo de Carlos Diamofi, el presidente de la República. Usted es tan estúpido que usted no ha leído ni el expediente. Eso no es droga. Eso es lavado de activos. Y aquí no me venga a presionar nosotros, vamos a tomar una decisión. Nos dijimos tantas cosas, y yo le dije tantas cosas, que él le dijo al presidente delante de mí. No, porque el consultor jurídico es un irrespetuoso. Y el presidente le dijo, no, no, ese es mi irrespetuoso. Vaya ese medio. Esto es, el gobierno de Hipólito Mejía y la embajada de Hans Herter. Sí. Yo lo he dicho en múltiples ocasiones. Y él me dijo, te voy a quitar la visa. Quítemela. Quítemela. Y usted no la había entregado ya. Sí, yo había entregado la residencia, no la visa. Y me la quitó. Me la quitó. Eso fue lo que pasó. Yo ingresé después al territorio norteamericano sin problemas. He ingresado dos veces al territorio norteamericano sin problemas. Tengo mi visado para Europa sin ningún tipo de inconveniente. Ahí volvemos al tema original. ¿Y entra cómo a Estados Unidos con visa? No, yo ahora estoy en una etapa, debo decirlo públicamente, que deposité toda mi documentación para el proceso de residencia norteamericana. Pero déjame darte este dato, que es muy importante que la gente lo sepa. Al inicio, yo te dije que yo no negocio con mis convicciones. Yo no negocio con mis convicciones. O sea, ¿y quién ha dicho que mi dignidad está sometida a un sello o un pasaporte? Óyete, yo mando para la mierda a Hans Herter. Antes, ahora y después. Yo no me voy a morir por eso. Debo admitir que después de ese inconveniente, Herter vino donde a mí me pidió excusa. Debo admitirlo. De verdad. Hablando de encuentros con oficiales, como el que contó con el Boricua, en el 2012 lo interceptó la Policía Nacional Electoral para revisarle su vehículo. El día de las elecciones. ¿Por qué? Bueno, yo tenía una responsabilidad en Santiago, ya la había ganado. Técnicamente, el presidente Mejía me llamó y me dijo, ven a la capital, porque en la capital necesitamos un refuerzo. Y yo llegué a la capital, hice mi trabajo. Yo lo hago, con responsabilidad. Y ese día, había ido a la región central 2, que es una demarcación de los sectores populares 27 de Febrero, Luperón, Gualey. Me devolví a la casa, me estaba bañando, ya había votado, y me estaba desplazando. Y cuando pasé frente a Teleantillas, me detuvo un oficial. Hoy, su jefe de la policía. Y me dijo, mire, le vamos a revisar el carro. Y yo dije, no, usted no va a revisar el carro. ¿Dónde está la orden del fiscal? No, que, oye, el que ha abogado, dice yo, usted no ha abogado. Usted no me puede revisar el vehículo. Máteme. Como tiene el error de hacerlo frente a Teleantillas, la gente comenzó a llegar. Comenzó a llegar, se aglutinó, no me revisó el vehículo. Yo no lo iba a permitir. Me dijo, mira, Guido, que yo, haz lo que tú quieras. Tú no vas a revisar el vehículo. ¿Y cuál era la intención? No sé, hay que preguntarle a él. Él después me dijo que quería que yo tenía armas. Y nadie presume que yo, en medio de una campaña electoral, iba a andar desarmado. Pero no acepté. O sea, conmigo por la buena todo, por la mala nada. ¿Y por qué andar con armas en medio de un proceso electoral que tan delicado es andar armado? Pero era con mi arma, no era con muchas armas, era con la mía, la que tengo legalmente, una Globo. No es que andaba con un arsenal, pero yo no podía permitir que me revisara. ¿Sin orden? Sin orden, pues totalmente ilegal. Claro. En el 2007 ocurrió un incidente entre usted y el periodista Marino Zapete. Sí, claro. ¿Qué pasó ahí? No, lo que debo decir primero es que Marino Zapete es un hombre serio. Serio, muy serio. Y yo le tengo admiración. Puedo decirlo, ¿eh? Además, fue alta militante del MPD. ¿Qué pasó? Yo llegué a Tele Radio América. Y yo estaba con Jaime Aristi Escudero, porque iba para un programa. Y, maquillándonos, él hizo algunos comentarios. El primero que dijo... ¿Al aire? No. Frente a nosotros. El primer comentario tenía unas características puramente políticas. Y yo con la política no reacciono, de verdad. Pero el último que hizo tenía que ver con mi padre. Yo le dije, Marino, mi padre no está vivo. El que está vivo soy yo y tengo que defenderlo. Y como un hombre reaccioné. Me arrepiento. No debía hacerlo. ¿Agresivamente? Sí, sí. ¿Físicamente? Sí. Yo pienso que ni él ni yo no merecíamos ese acontecimiento. Pero yo le pedí perdón. Porque un hombre de sus dimensiones y de su reconocimiento a la sociedad, no es verdad que por un diferente, en el que él hizo un juicio sobre mi padre, teníamos que llegar a él. Pero le pedí excusa. Porque Marino Zapete es un hombre serio. O sea, yo sabía distinguir entre una cosa y la otra. Creo que se me fue la mano. Se me fueron las manos. No debía hacerlo porque él era una persona mayor. Le pedí excusa. Repito. Y no era la forma adecuada. Sin embargo, reconozco que es un periodista ultra serio y que me merece todo el respeto. Hay un grupo que dice, con Guido sí. ¿Con Guido sí qué? Con Guido sí se pueden defender valores, ideas. Con Guido sí se pueden debatir los procesos futuros del partido. Y con Guido sí podemos contribuir de una forma u otra a que esta sociedad reivindique la práctica política. Tenemos que devolverle al país la idea de que es posible tocar el cielo con las manos. Es hasta ilusorio y poético creerlo. Pero yo siempre le digo a las personas que, aunque la gente no lo cree, yo tengo fascinación por la poesía. Porque solo construyen una idea de mí por mi personalidad fuerte. Pero fue que la vida me hizo así. Hay un poeta argentino que yo lo repito con mucha consistencia. Se llamaba Pablo Bonifacio y Palacio le decían alma fuerte. Él tenía un poema simbólico que decía, No te sientas vencido ni aún vencido. No te presumas esclavo ni un esclavo. Levántate, trémulo de pavor, siéntete bravo y arremete feroz y a malherido. Eso para mí es como una gasolina que me va estimulando diariamente. Y hay una cosa que me da una enorme satisfacción a mí. Los seres humanos somos imperfectos. Pero la vida en el marco del dolor, que implica perder a su padre, su hijo, me ha dado muchos regalos. Es fundamental de mi mamá. Tu mamá. ¿Por qué? Siempre está. Se va mucha gente cuando uno trabaja en política. Entran y salen. Sí, sí, sí. Y además yo tengo la suerte de la esposa que tengo. Lo único malo de mi esposa es el esposo. Pero mi esposo no es trae ella. Pero mi mamá siempre... Siempre te apoya. ¿Qué hace especial tu relación con tu mamá? Ella es muy crítica, tú sabes. Lo ejerce como en silencio. Pero ella es, en la distancia crítica, muy protectora. Y mi esposa se parece mucho a ella. Yo me casé con mi esposa, entre otras cosas, porque mi esposa se parecía más a mi abuela, que era el ser humano que yo maquice. Don Isabel. Pero se vincula tanto a mi mamá que ella se parece a mi mamá y no a mi abuela. Entonces tengo un problema. Pero mi esposa... Yo no sé si en la otra vida ella se va a casar conmigo, pero yo no sé si me caso con ella. ¿Has solicitado o has planteado la posibilidad de un juicio político contra tres jueces del Tribunal Constitucional? Sí, claro. ¿Para eso tienen que haber cometido delitos? Sí, claro. Yo los tengo. ¿Cuáles delitos? Bueno, yo siempre creo que la lucha política no puede llevarse a los ámbitos personales. Pero hay que tener toda la información personal para saber cómo la gente se comporta en política. No es personal, pero son servidores públicos. Contra tres, uno a uno. Milton Ray Guevara. Yo demostré legalmente que en el marco de su ejercicio como presidente del Tribunal Constitucional, su esposa generaba salarios en el Tribunal Constitucional. Certificado. ¿Mientras fueron esposos o anterioridad a eso? Antes, siendo esposo. Y hay una reacción del Tribunal Constitucional sin precedentes que frente a una solicitud de conformidad con la ley libre de acceso, él me mandó una carta diciendo de que yo afectaba la privacidad de su compañera y por eso se negaba a dar mi información. Claro, yo la conseguí. Yo la tengo, la información. La tengo. Peor aún, es funcionaria del Ministerio de Relaciones Estericas. Ahí están los hechos. Eso sería con uno de los tres jueces. ¿Y los otros dos? Sí, es el caso de Ray Guevara. Los otros dos. Yo tengo una foto de Díaz Filme siendo juez. Foto con Miguel Vargas. El hijo. ¿Sentado o haciendo negocio? Sí, sí, sí. No, es una actividad política. El hijo, el hijo de Díaz Filme, el viceministro de la Juventud, vocero de la Juventud de Miguel Vargas, actualmente. ¿Una actividad político partidaria? Sí. ¿Como un meeting? ¿Una cosa así? No, es una actividad político partidaria. Una fina. Lo tengo. Y en el caso de Wilson Gómez, que es la otra persona, vuelvo a Wilson Gómez, yo lo tengo en un video promoviendo los tres brazos. ¿Documentado? Documentado lo tengo y depositado. Bueno, pero por ejemplo, con el tema de la foto, mañana aparecerán fotos suyas con el que usted dijo que era su hermano que ahora es juez, con José Alejandro Ayuso. No, son cosas diferentes. Es que pueden aparecer fotos de Ayuso conmigo antes. ¿Verdad? Y ahora no. No, pero en el marco del ejercicio no puede. Y peor aún, yo le solicité la inhibición de Díaz Filme y si yo... Y si yo no. El Consejo Nacional de la Magistratura designó cuatro nuevos jueces en el Tribunal Constitucional. ¿Qué opinión le merece esa nueva designación? Aspectos positivos y negativos. De todos los temas que hemos tratado en la entrevista, quizás hay dos que no me quedan del todo claros. El primero es cómo entras y sales a Estados Unidos si la residencia está en proceso y la visa fue revocada. Yo la residencia la entregué, la visa fue cancelada y las veces que he ingresado el producto de un visado. ¿De un visado para entrar? De un ingreso. De ese momento, ok. Y la otra pregunta que tenía era si no... No permite que yo tengo un privilegio por ser esposo de una ciudadana norteamericana. Eso me facilita bien la affidavit y todo. Es un proceso normal. Los norteamericanos no les gusta que tú le entregues la residencia porque sienten que es un acto desdeñoso respecto de ellos. ¿Cómo son tus relaciones con el gobierno de Estados Unidos? Bien. Bien. Me invitan a los procesos de elecciones, me invitan a debatir sobre los procesos de elecciones, pero bien. Yo no tengo ningún problema. Yo tuve un inconveniente con un embajador, no con los norteamericanos. Pero aquí hay mucha manipulación con ese tema porque creen que construyen el sentido de gracias y desgracias y que tú tienes que estar buena con el embajador. ¿O el embajador quién ha dicho que para uno respirar aire puro, tener oxígeno y caminar hay que tener la gracia de una embajada? ¿Por qué no ha dicho eso? Eso no es verdad. No tiene todo el poder del mundo como se dice por ahí. Es que el mundo cambió, Carolina, estamos en el siglo XXI. Los procesos de transformación política en América Latina tienen que ver con el consentimiento de las embajadas. Eso era propio de la guerra fría, lo que pasa es que la gente no estudia los fenómenos y por eso se despista. En los Estados Unidos en la actualidad hay un proceso muy interesante de un político disfuncional para el sistema que llegó a ser presidente y que ha construido una mayoría un poco extraña y está pensando más hacia lo interno de la sociedad norteamericana y no hacia afuera. En los últimos 30 años en Estados Unidos, 40 años, los políticos que han tenido una visión de relaciones exteriores buena, Obama y Clinton, pues son demócratas, que tienen una formación académica que le permitía eso y que tuvieron cancilleres importantes. La primera canciller que tuvo Clinton fue Madeleine Albright, la mujer brillante. Primero fue Wayne Christopher, después ella y la última gestión de cancillería fue Hillary Clinton. O sea, eso sí definía el marco de la política exterior norteamericana, pero ahora no. El canciller norteamericano se llama Mike Pumpello, era un ex jefe de la CIA. Es otra visión totalmente diferente. El que quiere construir mayoría en una sociedad tiene que conectar con el espíritu de la gente, abajo. ¿O tú crees que el presidente Duque en Colombia necesitó el consentimiento de no el elector que determina eso? ¿O Bolsonaro ganó en Brasil por eso? Pero electoralmente me imagino que debe de ayudar, aunque en el discurso público eso no se reconozca, no se admita. El apoyo de una embajada tan poderosa como la de Estados Unidos. Sí, pero ese criterio obedecía mucho a la Guerra Fría. Ya no, en estos tiempos de Odebrecht, por ejemplo. Ya el mundo cambió. Qué bueno que tú me tomas el ejemplo de Odebrecht. ¿Tú crees que efectivamente las políticas de persecución a todos los implicados en Odebrecht obedece a un criterio político? No, a un criterio puramente empresarial y comercial. porque mientras Odebrecht comenzó a destruir en términos competitivos las empresas norteamericanas, eso generó una reacción. Porque él desestabilizó un esquema puramente financiero y económico, con lazos con la política, pero Odebrecht construye el aeropuerto de Miami. Pero entonces, sí, bajo ese esquema, bajo esa teoría, los Estados Unidos sí tienen una incidencia muy fuerte en la política local. Pero ahora prioriza en la economía y las finanzas. Busca los últimos resultados en América Latina. ¿Tú crees que Lenin ganó en Ecuador porque los norteamericanos y la embajada le dijo, sí, sí, gana? ¿O tú crees que Andrés Manuel López Obrador ganó en México porque, sí, sí, la embajada americana? Por favor. Por favor. Mira, por el sentido de equilibrio de los norteamericanos, los norteamericanos no tienen un buen juicio sobre el PLD y se han impuesto. Eso no es así. Y el mundo cambió, pero hay que estudiar la política que quiero pararte a cuenta de eso. Mencionaba que tenía dos puntos que quizás quería aclarar sobre la entrevista o que me aclararas, mejor dicho. El otro es ¿a qué cargo electivo, si es que hay alguno, aspira Guido? Yo soy parte de una corriente hacia lo interno del partido y el primer compromiso que tenemos es en la dirección del partido. ¿Y el segundo? El primer compromiso es ese. No, porque yo no veo más allá de la curva, yo no soy como Peña, yo soy un hijo de dos gentes de izquierda, nieto de una lavandera, que nació en un barrio. Yo no tengo esas aspiraciones. Si la vida me pone en el dilema de ser un mal candidato presidencial y un buen padre de familia, prefiero lo segundo y no lo primero. Pero yo no ando aspirando, yo quiero que me aspire. Pero eso es un proceso. ¿Y a qué te gustaría que te aspiren? A la dirección del partido en este tramo de mi vida. Porque, por ejemplo, en el PRD ha existido una tradición de presidente del partido como Peña, Atuey, Esquea, Ramón Alburquerque, gente con un entrenamiento. O sea, Ramón Alburquerque, Peña Gómez, Esquea y Atuey, no sea, tú nunca lo escucharías diciendo, hemos abrido la puerta del partido. Miguel Vargas dice así. Carolina, aquí hay un déficit de formación en la clase política. La alta dirigencia está reservada para una cúpula intelectual. No. La conducción de los partidos políticos requiere de herramientas cognoscitivas e indispensables para que el dirigente más humilde se sienta orgulloso de quien lo conduce. Tú no puedes tener un jefe de partido que diga en un programa que él no lee. Pero hay gente muy leída, muy sinvergüenza. ¿Y quién te ha dicho que la formación intelectual te da licencia para todo? Decía Bolívar que el talento sin probidad era un azote. Busca a los abogados de mi generación que decidieron hacer cuarta. Todos andan entre el chantaje y acumulan dinero y aparecen en todas las malditas nóminas de este país. Hay que no aparecer, soy yo. Esa es su opción de vida. Nunca he estado en una nómina. En la consultoría jurídica. ¿Y después? No. Es que yo no vivo en el sector público. No vivo en el sector público. Es el gran problema de ellos. que yo no vivo de eso. No vivo de eso. Aquí hay una entidad financiera que no tengo autorización de decir el nombre. Importante del país. Donde esa figura simbólica siempre, siempre, siempre me ha dado trabajo legal. cuando la gente dice Guido, ¿qué tú vives? Bueno, no de eso. Vayan a ese no que consulten y pregunten. Ese es el problema. Eso me da independencia de Cristo. Eso me da libertad. ¿Te da la impresión de que te has constituido en un verdadero dolor de cabeza para Miguel Vargas? No, pero no para Miguel. Ahí yo siento el maestro Octavio Paz. Hay gente que son como lo cuente, que uno lo pasa y sigue caminando. El problema mío no es Miguel Vargas. Inclusive, tenerlo de adversario muy entretenido, Miguel es una persona que no tiene dotes elementales para la discusión política. Yo le he dicho doscientas veces que vaya a ningún debate para que él justifique sus diez años. Si él se presentara de candidato presidencial al partido y yo aspiraría, lo primero que yo quisiera es regalarle a la sociedad es que lo viera debatiendo. ¿Tú te imaginas? Sería una enorme satisfacción para mí Miguel hablando sobre su gestión institucional, sobre cómo maneja los fondos del partido, explicando por qué el partido ha decrecido. Que por cierto, tras la decisión reciente del Tribunal Superior Electoral queda anulada la convención, ¿correcto? y no hay autoridad partidaria. Entonces, no es técnicamente presidente del PLED. No, nosotros le decimos a todos los que han sido presidentes, presidente, por un gesto protocolar, no porque ejerza la condición de presidente. Él ahora, mira, toda esta maniobra entre Reinaldo, el PLED y Miguel, es que como están desarticulados, su política de presión ahora va para la Junta Central Electoral. Mira por qué. Como la Junta es el órgano que tiene que encauzar el proceso de convención interna y él tiene dificultades de que le cuenten los votos, él cree que en la Junta Central Electoral puede conseguir un oxígeno para mantenerlo administrando la sigla del partido. ¿Qué dicen ellos? ¿Me lo dicen en mi cara? Que el doctor Cataño no tiene carácter. Dicen ellos, yo no lo creo. Que es un surfista, yo no lo creo porque soy una persona responsable. Carmen Inver, que es una mujer seria. Dicen que no, que porque tiene colindancias con el poder político, va a fallar en contra mí. Yo no lo creo. Que la doctora Graciano es una persona colindante con Daniel Fernández y que actúa en contra mía porque nunca se va contra el poder. Eso es mentira. Y que el doctor Roberto Saladín, que es un hombre ultra serio en este país, no se va a ir contra el poder. Ese es el caso que lo que yo creo que hace. Y Henry Mejía, que yo no voy a hablar nunca más de Henry, porque Henry tiene una situación de salud difícil que yo que quiero que se recupere. Que ellos tienen la decisión amarrada ahí porque el poder político se va a imponer sobre mí. ¿Qué se imponga? Ahora yo estoy de la batalla. Y lo único que tengo son las cinco firmas de los actuales titulares de la Junta Central Electoral estableciendo en dos resoluciones cuáles son los plazos para impugnar el método de elección interna. Y a ellos pedí a una audiencia, me la tienen que dar, para yo enseñarles, mire, ustedes firmaron esto y establecieron plazo entre el 21 de agosto y el 30 de diciembre. Y dieron un plazo de 30 días más a solicitud del PLD. En ninguno de los dos plazos Miguel Vargas modificó el método de convención interna. ¿Desdíganse ustedes? Porque la institucionalidad en el país hay que seguirla desafiando para desmontarla, ¿o tú crees que este país se merecía el espectáculo de Miriam? Una asquerosidad, una rastrería, una vagabundería de gente que no tiene un cese de moral impugnándola. Porque lo que quieren es cómplices. Y hay un grupo de gente que estamos decididos a no ser cómplices, pero eso es nuestro derecho. ¿Esta batalla podría terminar con un acuerdo entre Guido Gómez Mazara y Miguel Vargas Maldonado en el que Miguel Vargas Maldonado, por ejemplo, decida que apoyaría una presidencia o unas aspiraciones a la presidencia del partido de Guido Gómez? Soy ciencia ficción. Oye, lo que te quiero decir. La política es racionalidad, sentido común, apertura. Pero lo peor que le puede pasar a mi carrera política, lo peor que le puedo pasar a mi carrera política, es que llevo un acuerdo con Miguel. Es lo peor. Y yo voy a hacer un esfuerzo. Yo soy parte de una corriente interna. Yo voy a hacer un esfuerzo por no hacer ningún pacto con Miguel. El único acuerdo que podemos hacer es el de lo institucional, el de ir a una convención, el que no cuentan los votos correctamente. Pero yo no desearía sentarme con Miguel, de verdad. Y si esa fuera la única vía... Yo te expresé el cariño y lo tengo a mi madre, ¿no, Ola? Sí. Tú sabes lo que hizo Miguel Vargas en la convención del 14. Le entró a tiro a mi madre frente al partido. Ahí están las imágenes. Yo eso no se lo perdono nunca. Nunca se lo perdono. Porque cuando Miguel Vargas estaba en su casa en el 16 de agosto en el pantalón de corto me estaba matando a mi papá. Mi mamá estaba presa. Yo respeto valores fundamentales. Yo no he cometido un juicio en contra de esos hijos ni de su familia. Yo nunca lo he agredido a ellos. Mi discusión es política. ¿Quién le entró a tiros a Carmen Mazara? Pero no, él y él con un arma. Él y un grupo de... Él con un arma. Él no. Él y un staff que él tiene de gente dispuesta a cualquier cosa por una paga. ¿Y por qué? Nosotros fuimos a votar y él le entró a tiro. Un grupo de filibusteros que tiene. Eso es imperdonable. Los temas familiares no se tocan en política. No se tocan en política. Yo no quisiera juntarme con Miguel. Si la corriente de nosotros entiende que hay que juntarse, yo no tendría de otra. Pero yo no quiero juntarme con Miguel Vargas. Yo no deseo juntarme con Miguel Vargas. Miguel Vargas es lo peor que le ha pasado al PRD. Ha degradado 80 años de historia a ser un instrumento de negocios personales. Hace 70 o 20 años la gente miraba el PRD con orgullo. A la hora ve como un business center. Y eso es lo que ha hecho Miguel con el PRD. Eso es imperdonable. Carmen Mazara perdonó a Miguel Vargas ese encuentro a tiros. No, mi mamá nunca lo va a perder. Nunca. Nosotros somos gente de una cara, no de dos. Y tu hermano que trabaja en Indotel y se tiene que encontrar con él con frecuencia. Pero Fabricio es otra cosa. Fabricio es en el mejor sentido de la palabra un diplomático. Lo coge más suave. Sí, esa es otra cosa. Un diplomático. Se nos confronta. Marinel si se parece más a mí. Pero Fabricio no, Fabricio es un diplomático. Un diplomático. Eso no tiene problema con nadie. ¿Qué espera Guido Gómez Mazara de cara al futuro inmediato en términos electorales del 2020 para el país? Yo siento que aquí habrá dos grandes bloques. El del poder y el de la oposición. Yo entiendo que el candidato del PLD va a ser Leónel Fernández. De verdad. Y que Daniel y Leónel van a hacer el pacto de la desconfianza. Se van a juntar. Ninguno cree en el otro. Pero tiene la necesidad de competir en las elecciones en mejor término. Todo el mundo sabe que un desplazamiento democrático del PLD del Estado va a implicar procesos penales. Pues ellos lo saben. En el PLD hay gente que no aguanta un día fuera del poder. Porque su crecimiento patrimonial es la primera manifestación de persecución. Aquí hay una cosa que se llama auditoría visual que hay gente que no la resiste. Yo te dije que yo tengo 25 años en la misma casa. Búcame un PLD y te quede en la misma casa. Búcame un. Ellos saben. Ellos saben. La ira acumulada. Y habrá otro bloque que es el bloque de la oposición. Que si los egos son desplazados por la racionalidad se construye un bloque alternativo con un candidato que sube a todo el mundo lo sube en la patana y conduzca no solo una victoria sino un proceso de reconstrucción de la credibilidad del modelo político dominicano porque no nos estamos dando cuenta que estamos rumbo al abismo Carolina en este país cualquier analfabeto porque tiene dinero que puede aspirar a la presidencia de la república eso no es posible. Por ejemplo si doy nombres no sería justo porque todo el mundo tiene derecho a aspirar pero no tiene las herramientas indispensables. No la tiene. No la tiene. Tú sientes lo sientes aquí le dice estabilidad macroeconómica calidad en el gato desigualdad social pobreza seguridad ciudadana no dominen no dominen los ejes temáticos y quieren que pueda ser presidente confunden presupuesto con liderazgo ¿sabes el problema? Hay esperanza claro claro para terminar claro claro porque además son muchos tú no estabas nacida yo era un niño pero aquí existió un escritor poeta director de periódico de San Pedro un poema que se llamaba Freddy Gatton Arce era un defensor de las libertades políticas tenía un poema que se llamaba Los Humildes decía además son muchos los humildes de mi pueblo yo escribí los nombres sobre los muros pero no recuerdo yo levanté su corazón de la calcoma y el olvido pero no sé dónde quedó la sangre coagulada y si vino familiar alguno a sentir la mancha que había sobre el duro tapista en la noche además son muchos los humildes de mi pueblo yo escribí los nombres sobre los muros pero no recuerdo te digo todo esto porque además son muchos la gente que en este país quiere que la cosa cambie andar por las calles con tranquilidad que no les roben que no les atraquen que el sistema de salud sirva que los modelos educativos preparen a la gente para las demandas laborales del siglo XXI además son muchos gracias Diego gracias 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 gracias